Hay días cuando el ministerio cristiano parece una tarea imposible. Y no quiero que me malentiendan. Yo disfruto inmensamente el servir como pastor. Es un gozo. Ser ministro del Evangelio de Jesucristo es un gran privilegio. Enseñar y predicar la palabra del Señor es un motivo de gran gozo, de alegría. Cuando usted ministra a las personas que buscan del Señor usted tiene experiencias hermosas. Cuando usted ayuda a personas que están necesitadas usted adquiere un gran sentido de logro en la vida. Se siente útil. Y por eso, después de un poquito más de 32 años en el ministerio cristiano yo le doy gracias a Dios por permitirme ser ministro del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos y hermanas hay algunos días donde el Evangelio parece que nos pone carga que no podemos llevar. Yo me refiero a esos días de malas noticias donde el teléfono lo único que trae son noticias de enfermedades terminales de personas agonizando de muertes a destiempo y de pérdidas irreparables. Esta semana me llama una dama contenta como una campana de alegre. cuando terminamos la llamada quince minutos después volvió a sonar y yo pensé que era de esas veces que usted marca el teléfono involuntariamente. Y era la misma hermana llorando amargamente por una noticia terrible que había recibido. Esos días uno empieza a orar y decir Señor que no suene más el teléfono porque no aguanto otra noticia mala más. Esos días usted llega a su límite porque esto no es una profesión donde usted tiene una gran distancia de la gente a quien le sirve. Uno como pastor ama a su congregación y el dolor suyo uno lo siente en carne propia. Cuando usted tiene una pérdida yo tengo una pérdida. Y cuando yo le veo llorar a usted a mí se me aprieta el corazón porque yo quisiera poder dar la alegría que usted no tiene en ese momento. Y ante eso uno se desanima. Y el desánimo nos llega a todos ¿saben? Todo el mundo todo ser humano en algún momento de la vida se siente desanimado. Todo ser humano en algún momento de la vida dice yo no puedo más voy a tirar la toalla. Todo. Es como si todos los problemas a veces se citan para llegar el mismo día. Y ese día como que uno no puede más. El desánimo nos llega a todos. Mire, usted se desanima cuando usted no puede alcanzar más esos metas. ¿Verdad que sí? Usted se desanima cuando las malas noticias le abruman. Y usted se desanima cuando usted sigue haciendo esfuerzo, 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 pero no ve fruto. Y a eso añádale que uno se desanima porque siempre hay gente negativa alrededor de uno. siempre hay gente negativa. Usted sabe que hay gente positiva, que siempre está optimista. Y hay otras personas que andan con una nubecita negra encima que todo lo que hacen es ver lo malo, el problema, la crisis. y déjeme decirles algo. Parte del problema es que esas personas negativas viven en un patrón negativo y le voy a describir el patrón. Algo que es natural y normal y que todos hacemos y que es saludable que hagamos es quejarnos. Usted se puede quejar. eso no tiene nada malo en usted quejarse. Pero cuando usted se queja de algo la queja es específica sobre un asunto. Por ejemplo, usted llega a su casa, han hecho comida, usted se sienta a comer y ese día la comida está sobre la sal al punto que usted no la puede tolerar. y es normal, bueno, santo, agradable a Dios usted quejarse y decir hoy la comida te quedó salada. De vela, pruébala. Mira que te quedó sobre la sal. Y a veces nos pasa que uno le echa sal al arroz, sigue cocinando y después yo le habría echado sal al arroz y le vuelve a echar o pasa lo contrario que el arroz está soso y es que usted podía poner su mano sobre una biblia y jurar que usted le había echado sal. pero nunca lo hizo. Y el usted decir esto no te quedó como de costumbre es una queja. El problema es que la gente negativa no se queja, la gente negativa critica. Entonces la crítica ya es una queja general que raya en el ataque. Por ejemplo, vamos a volver al mismo ejemplo de la comida. La persona criticona llega a su casa, la comida está sobre la sal y dice la verdad que esto no hay quien se lo coma. Como de costumbre dañate la comida. Entonces ya no es que esto no me gustó, es que esto no sirve, es que esto no sirve. es que esto nunca ha servido, es que esto nunca va a servir. ¿Ven la diferencia entre la queja y la crítica? Y usted puede vivir con alguien que se queje y de hecho todos no debemos quejar cuando algo está mal. Oiga, pero vivir con una persona criticona que entiende que todo siempre está mal, a uno lo desgasta. porque el problema es que de la crítica se pasa el menosprecio y ya cuando llegamos al menosprecio al desdén rayamos en el insulto. La persona que menosprecia no puede decir esta comida te quedó sobre la sal. Tiene que decir tú eres el peor cocinero del mundo. O dice te voy a dar un premio porque cada vez que cocina te queda peor. O si no la persona dice la verdad es que yo soy un idiota porque yo no sé qué rayo llego esperando que aprendas a cocinar. Entonces ya el issue no es el asunto no es si esto tiene sal o no. Ahora el issue es que yo te insulto que yo te degrade que yo te humillo y usted sabe por qué uno humilla a otra persona para uno sentirse mayor para uno sentirse superior para uno sentir que está en un plano superior a los demás para yo sentirme mejor y sentirme más alto te hago a ti verte más bajito pero no nos quedamos en la crítica y el menosprecio sino que cruzamos y entonces caemos en un ataque constante y hay familias que viven así en un ataque constante puya va y puya viene insulto va insulto viene crítica va crítica viene sarcasmo va sarcasmo viene y viven bajo el mismo techo tirándose todo el tiempo y la familia se destruye porque entonces llega el momento que la otra persona no puede hacer nada bien y usted no puede hacer nada bien todo lo que tú haces está mal todo lo que tú haces está mal una vez yo tuve que intervenir con la siguiente situación esta madre tenía un hijo universitario el muchacho estaba tomando cuatro clases saca tres y la cuarta clase se dio de baja porque iban el muchacho me llama y me dice mami me va a botarle la casa y yo fui a hablar con la señora y me dice mire es que este hijo es un sinvergüenza como se atreve a darse debajo de esa clase después yo se la estoy pagando yo no le voy a pagar nada más que se vaya que se vaya a trabajar que se vaya de la casa y yo le dije pero eso no importa porque se dio de baja de una cuando usted está en ese patrón negativo la otra persona no puede hacer nada bueno y algunos de nosotros hemos tenido que aprender a vivir con gente en nuestra familia o nuestro trabajo que se han definido a ellos mismos como los antagonistas hay personas que se precian en ser el que siempre encuentra el error oiga que esa gente lo desgasta uno lo desgasta uno porque ya usted sabe que cuando esa persona viene para donde usted no viene a decirle nada bueno porque de 99 veces que viene a hablar con usted 90 o 95 es a criticarle entonces ya cuando la persona viene usted lo que hace es que levanta como si fuera en viaje a las estrellas la coraza protectora y cuando viene la persona a hablarle usted lo que ve es que la persona hace no oye nada la persona a lo mejor viene a decir algo importante pero ya usted está tan cansado y tan desgastado que usted lo único que escucha que la persona dijo bla 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 y después le pregunta que le dijo y dice ya yo no sé yo no le hago ni caso porque usted se desgasta trabajando con gente negativa que está en un patrón negativo y con antagonistas que lo único que desean es continuamente criticar nosotros yo tuve una discusión con amigos porque él es un líder religioso y utilizó la palabra hipócrita para hablar de otros líderes religiosos y yo le dije tú sabes eso te queda a ti mal tú estás por encima de eso pero tú usas la palabra y yo le dije ¿sabes qué? yo dejé de usar esa palabra desde que estudiaba en la universidad me dice ¿de veras? lo que pasa es que en francés hay una manera de decir hipócrita que a mí me chocó tanto que yo jamás volví a usar la palabra usted sabe que dentro de la iglesia católica hay varias órdenes una de las órdenes es jesuita la orden de lo jesuita de la compañía de Jesús pues en francés cuando usted dice que alguien es un jesuita un jesuita está diciendo que es un hipócrita y a mí eso me chocó tanto que esa palabra yo nunca la uso aparte de que cuando yo llamo hipócrita a otra persona estoy implicando que yo no lo soy por lo tanto yo soy superior a ti pues mire esa palabra yo la he eliminado en mi lenguaje y no sé si es porque me estoy poniendo viejo y cuando uno se pone viejo me pone sentimental pero hace un tiempo que yo descubrí que el insulto no es la mejor manera de comunicarse con alguien que menospreciar a otra persona no es la mejor manera de comunicarse con alguien que cuando usted empieza con la crítica el menosprecio el insulto el ataque constante rara vez usted llega a nada porque la gente lo que hace es que lo apaga como si tuviera un control remoto de la televisión lo ponen a usted mute mute y no lo escucha sin embargo el hecho es que a veces usted está en situaciones que usted se encuentra con estos patrones negativos el apóstol Pablo se encontró en una situación así cuando menos lo esperaba él había sido fundador el que plantó las iglesias en el centro de Asia Menor lo que hoy es Turquía en la provincia de Galacia él le había enseñado las bases de la fe él los había evangelizado y los había discipulado y después de un tiempo el apóstol Pablo sale de Galacia a otras partes del imperio a predicar y que paso tan pronto él sale llegan a Galacia predicadores que predicaban otro evangelio y decían bueno eso de Jesucristo es importante pero si no guardas la ley de Moisés y no te circuncidas no te salvan y empiezan a destruir lo que el apóstol había sembrado en el mundo antiguo no había teléfono no había telégrafo no había email no había facebook no había twitter o sea que las noticias pasaban meses en llegar y cuando finalmente le llega al apóstol Pablo la noticia de lo que está pasando en Galacia ya las iglesias en Galacia están envenenadas con este falso evangelio y estas personas no se quedan en predicar ellos un falso evangelio sino que también empiezan a atacar al apóstol Pablo a decir mira ese lo que hace es un palabrero busca el favor de los hombres siempre le dice a la gente lo que quiere oír siempre está tratando de acomodarse su evangelio está basado en enseñanzas de hombres y él de todos modos ya se reconcilió allá con Jerusalén y ahora está predicando lo mismo que predicamos nosotros y la gente se lo creyó porque no había manera de confirmarlo usted sabe lo que es usted trabajar por año y que de momento venga alguien y destruya todo lo que usted hizo ¿cómo usted se sentiría? a veces a los pastores nos pasa yo he tenido pastores que han llegado cuando yo era supervisor a mi oficina llorando porque ellos se retiraron y el otro que vino destruyó la iglesia la destruyó dejó 10 o 20 una vez una vez yo llegué a una iglesia no le voy a decir ni dónde era que el pastor anterior la había dejado con 110 personas y un templito chiquitito pero bien acogedor cuando yo llego en esa iglesia quedaban 8 adultos más la familia pastoral y varios niños cuando yo llego había un olor a podrido a hediondo como dicen los colombianos y era que había un vicio de construcción no habían reparado el techo estaba bajando agua por la cablería eléctrica usted sabe lo que es usted ver un cable eléctrico gotereando agua y toda la alfombra del templo estaba podrida y hubo que arrancarla y llevarla al basurero y me dicen no pero este no es el peor cuarto todavía había un salón que todo el plafón acústico estaba podrido y gotereando agua y yo de entrar comencé a toser usted sabe lo que es usted ver una iglesia que en dos años pasa de 110 personas y un templo digno a un lugar donde usted está botando alfombra banco silla porque está todo podrido y que el pastor que teníamos ahí no se quería ir porque decía que le está haciendo un buen trabajo entonces ¿qué pasa? cuando usted los acorrala hacen lo mismo que los enemigos de Pablo en Gálatas atacan a los líderes todos son del diablo menos ellos usted se imagina como se tuvo que sentir el apóstol Pablo cuando de momento él encuentra que todas esas iglesias que él había dejado están contaminadas divididas por esta falsa doctrina pues déjeme decirle algo es en medio de ese contexto que el apóstol Pablo escribe Gálatas 6.9 que dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos ¿usted sabe la salud mental que tenía que tener este balón de Dios? la madurez la inteligencia emocional la inteligencia y madurez espiritual que tenía que tener para en vez de dedicarse a atacar a aquella gente que habían destruido su trabajo decirle a los Gálatas hermanos no nos vamos a quitar no nos vamos a desanimar vamos a seguir haciendo lo bueno lo correcto lo que es agradable a Dios vamos a continuar haciendo lo bueno mis hermanos y esto es bien interesante porque en la exhortación el apóstol Pablo no le habla a los Gálatas y le dice ustedes sigan haciendo lo bueno no, no, no él se incluye en la exhortación hermanos hermanas todos nosotros comenzando por mí mismo no desmayemos vamos a seguir haciendo lo bueno sabemos cuál es el camino correcto vamos a seguir en el camino correcto sabemos qué es lo que edifica vamos a hacer lo que edifica sabemos qué es lo que bendice vamos a hacer lo que bendice no vamos a pagar mal por mal no vamos a pagar insultos con insultos no vamos a atacar a nadie vamos a perseverar en lo bueno no nos cansemos no nos cansemos porque al final vamos a ver el fruto de nuestro trabajo mis hermanos mis hermanas ¿y qué implica todo esto para nosotros hoy? implica que en medio de todas las controversias que puedan haber en nuestra cultura en nuestro país la iglesia tiene una tarea y es seguir sembrando las buenas semillas sin insultar a nadie sin atacar a nadie sin sembrar divisiones sin decir yo soy más que tú más espiritual que tú o decir yo sí soy un hijo de Dios y tú eres un hijo del diablo eso no es a lo que Dios nos llama el Señor nos llama a sembrar la buena semilla no entrar en controversias con nadie la iglesia tiene que seguir bendiciendo a los demás a uno de los antagonistas ¿sabes? a uno de esas personas que están en esos patrones negativos hay que seguir administrando para que finalmente entren en un patrón positivo y en vez de estar hablando de maldición y de juicio comiencen a hablar de la bendición que Dios le quiere dar a nuestro país a nuestra gente y a nuestro pueblo hermano es importantísimo que nosotros prediquemos un evangelio sano un evangelio lleno de amor y de gracia no un evangelio que espante a la gente porque siempre estemos hablando del diablo y del demonio y del infierno en el infierno vive la gente dígame usted dígame usted a usted le suena el teléfono a las 2 de la mañana y lo llaman del cuartel de la policía que su hijo tuvo un accidente de tránsito y cuando usted llega el que causó el accidente de tránsito fue su hijo que estaba guiando bajo influencia droga y alcohol y le dicen busque un abogado porque si no va preso y cuando usted busca un abogado el abogado le dice cash efectivo nada más dígame usted eso no es el infierno entonces usted va a donde esa persona a decirle te vas para el infierno y la persona le va a decir el infierno estoy yo yo lo que quiero es salir del infierno y es importante que nosotros como iglesia tomemos la bandera del evangelio y sigamos predicando el evangelio positivo y diciéndole a esas personas que hay vida en Cristo Jesús que hay esperanza en Cristo Jesús que este no es el fin es importante que nosotros aquellos que somos líderes de la iglesia diáconos diaconisas ancianos ancianas asistentes pastorales copactores pastores pastoras todos nosotros sigamos perseverando en el bien aun en esos días donde el teléfono lo único que hace es decirnos que viene otra tragedia por varias horas yo medité pensando en que ilustración contarle a ustedes para que ustedes entiendan la importancia que tiene perseverar en la vida pensé y pensé y pensé y me pasaron varias historias por la mente y ninguna transmitía lo que yo les quiero decir entonces recordé otra historia o para decirlo más correctamente recordé mi propia historia yo no me crié en la iglesia pero mi mamá había conocido al Señor y estaba alejada del Señor ella no iba a la iglesia escuchaba los programas por radio y yo sabía porque ella me lo llegó a decir que ella deseaba que yo fuera ministro predicador de león a mi eso me parecía ridículo porque yo no amaba al Señor yo entendía que Dios no existía y si existía era algún tipo de demonio que lo único que hacía era mandarle problemas a la gente y yo nunca pensé que estar en un púlpito predicando mi mamá enfermó gravemente y murió y yo recuerdo que poco antes de morir ella apenas que podía hablar con angustia me transmitió su preocupación conmigo y yo sé que el último deseo de mami fue que yo conociera al Señor yo tengo que decirles que ella murió y nunca vio su deseo cumplir después que mami murió fue que yo me hundí más en la bebida y en otras cosas ella murió un mes de junio ella murió un 10 de junio como lo es mañana pero en marzo del otro año cuando llegó el día de domingo de rama yo estaba arrodillado en el altar de la iglesia de discípulos de Cristo de Sierra Linda confesando a Jesucristo como Señor y Salud al otro año yo comencé a predicar el Evangelio dos años en casa ella nunca lo vio nunca lo vio pero ella sembró una semilla y esa semilla dio fruto a su tiempo y hoy les puedo decir que yo llevo más de 32 años en el ministerio aunque ella nunca me vio predicar y por eso basado en mi propia historia yo le afirmo la contundencia y la veracidad de la afirmación paulina mis buenos hermanos mis buenas hermanas no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos de hacer el bien aunque parezca inútil aunque parezca inútil no nos cansemos de hacer el bien aunque aquellos que estén alrededor nuestro se burlen de nosotros no nos cansemos de hacer el bien aunque la gente no lo aprecie no nos cansemos de hacer lo bueno aunque la victoria parezca imposible vamos a perseverar en la fe de Jesucristo amén sí señor no nos cansemos